F-5 de la Giavre 13, se ajusta F-5 George K ¡Uh! Bueno, es por 200... Sí, bueno, se lo veo ahí, 200... Ah, yo me he pensado que pegaría así, ¿no? Ah, se le da un montón... Ah, realmente... No, 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 no... Lo de despegarte es un poco para... Sí, para cortarte... Claro, claro, claro... No se cruza mucho, ¿eh? No, no, no... ¿Qué tal va? Está bien... Se coge, se coge... Esta es la subida de... La Mípica De... Mati, que cuando lo llaman... O de Pegaso... Esta es la zona más complicada... Es una chica rápida... Sí, sí... Después está así como en apoyo... Su puta madre... Vamos a tocar la Mípica... ¿Cómo puedes hablar? Mientras te conduces, ¿eh? A ver... Qué guapo, chaval... No, 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 no... No, no, no... Ya le entramos a ver... No, no, no... No, 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 no...